Voy a interpretar ahora una canción de la época de la Revolución Mexicana, cuando Emiliano Zapata en el sur del país se levanta en armas. Es un corrido zapatista que se llama 30-30. Nosotros, en la cuarta transformación que estamos viviendo en el país, no tuvimos necesidad de recurrir a las armas, sino que lo logramos a través del voto que ha sido una revolución de las conciencias. Pero en aquel tiempo era necesario usar las armas y esta arma era un rifle marca Winchester que le pusieron el mote de 30-30 por el calibre de sus balas. Entonces la canción dice así. ¡Qué pobres estamos todos sin un pan para comer! Mientras nuestro pan lo gasta el patrón en su placer. Mientras él tiene vestidos y palacios y dinero Nosotros vamos desnudos y vivimos en chiqueros Nosotros sembramos todo y todo lo cosechamos Pero toda la cosecha es para bien de los amos Nosotros sufrimos todo, la explotación y la guerra Y así nos llaman ladrones porque pedimos la tierra Y luego los padrecitos nos echan excomuniones A poco piensan que Cristo era como los patrones Compañeros del arado y los de toda herramienta No más nos queda un camino Agarrar un 30-30 No más nos queda un camino